El gol enlace, la tira para Nico Domingo, tocó de primera, pasa la pelota, ganó un foro y está la primera. Se dio la pierda Domingo, no se puede creer. Lo pierde Nico Domingo, le quedó para zurda. Va independiente, viene Benítez, Gigliotti ha militado, puede ser el gol de Rameiro. Va Gigliotti al arca, Andrada, solo Rameiro le reclama el pase. Si lo pierde Independiente, Benítez, tocó Benítez, apunta, dispara al arco, Pancho Silva, rebote, fuera de juego, no vale. No vale, no vale, no vale. Estaba en offside Gigliotti, busca Benítez, ganó Benítez. Le falta el gol de primer tiempo, plancha de Gigliotti. Está amonestado. Y cobró al revés el árbitro, cobró infracción del hombre de Boca. Con Gigliotti, con Rameiro, enganchó, muy bueno, puede ser, va Rameiro, no hay penal, no hay penal, le queda Benítez al arco, no hay penal, se la repasa Matías Martín. Benedetto se cae solo, 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 le agarra con la mano. Benedetto jura que es penal, Benedetto jura que es penal. Cardona, espera el pipa para el medio, Cardona, Cardona, al arco. ¡Gol! 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 ¡Sube Boca! Valpo Bovás y Gliotti falta. Dura infracción de Magallán, que está amonestado. Sí. Señoras y señores, hay malas noticias para Boca. Espera, espera, espera que lo van a echar. Señoras y señores, malas noticias para Boca, expulsado Magallán. Estamos amonestados. Justo, viene Mesa, picó nomás, va hasta el fondo, mete al centro. Señoras y señores, a la regla. Venía al centro y el Tuco Hernández la tira para arriba. Señoras y señores, Crometron Ciro, ya estamos viviendo y compartiendo con todos ustedes la presentación de Racing frente a Boca. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Marcillo, cántalo, 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 cántalo. Lissandra, 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 cántalo, 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 cántalo. Sí, cántalo, 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 cántalo. ¡Gol! Tuchelli, espere que viene al centro falló el arquero falló Rossi falló Rossi estamos compartiendo ya con todos ustedes los segundos, 45 minutos aquí en la cancha de Almendra Carlos, la dejó para Pavón la sacaba Mena poner boca sobre el sector derecho Gago al centro señoras y señores es hasta la academia Cristiano esperá, esperá, que se viene Rossi para el segundo zaracho para Lisandro, 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 Lisandro cantalo, 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 cantalo cantalo, 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 cantalo cantalo, cantalo, cantalo GOOOOOOOL y va Carlitos el arquero Arias que responde el tercero, Centurión vale, 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 vale el arquero Rossi, acaba de salvar a boca ya estaba el tercero de la caja de este partido Díaz míralo al chileno saque muscular por eso lo cuidan pedía mano Wanchope rebate el arquero rebote Wanchope GOOOOOOOL 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 de boca que sueña con empatarlo después Wanchope Wanchope Sevilla GOOOOOOOL 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 tocará Lisandro López con Diego Milito en la orden del juez el partido aparte salió para adelante la academia con Bou así Pérez el árbitro para el partido la falta y amarilla para Videla uuuu te digo era para Rojas está muy dolorido allí la mete Gago directo al arco ooooh upa ahí eh tiene la intención por supuesto de un envío prefiere el primer palo saca a Boboril otra vez Gago allí está Lodeiro Lodeiro el pelotazo del chino y el señor mira de flojo primer tiempo marca la primera mitad terminal la orden del juez y el segundo tiempo en marcha pelota de Cubas para Pavón apunta Boca contra el área del chino viene Fabra saque de arco y si este es el Boca que vimos en alguna ráfaga del primer tiempo tocando con jugadores entre líneas con Pavón y Boboril Pavón el busca pie desvío y está GOOOOOOOL señoras y señores lo hizo Nicolodeiro la clara fenomenal para el que espera haciendo bien amplio el ataque que es Pavón Pavón tiene un centro la pelota es desviada y llega ha ganado Boca aquí en la cancha de Racing con gol hace un rato nada más de Nicolodeiro sentimos disfrutamos hacia toda la Argentina están jugando en el clásico de la jornada Boca Racing rato mal Racing en esta Insúa se va derecho al gol Insúa que enganchó Insúa Sánchez le pegó de derecha y a Sánchez de Boca Sánchez pero que jugada y su Insúa todos los brazos a la Insúa y esto le permite a Insúa meterse a toda velocidad el lateral se frena pasa de largo Quiles grita la guardia imperial por ahora los hinchas pero hacen el cabezazo de Kaiz el cabezazo de Biel le maten el palo del tiro de esquina del tiro de esquina al cabezazo rechaza a Orión y el segundo cabezazo da en el posto nada de Paul de Paul pide Sucu en una pelota perdida por Riquelme en el costado llega al centro muy alto se viene al centro espera Saber Gey no fue penal sí, clarísimo una locura creo que fue Insúa agarra increíblemente el árbitro está detrás lo ve perfecto perfecto mira como lo agarra increíble lo de Díaz Sánchez adelanta y Barrasin por el empate había tenido tres chances penal increíble de Díaz uno más de los que cometen Gigliotti así va Gigliotti para ganarlo Gigliotti al arco saca el rebote Sánchez Minio al costado viene la acción de Acosta el toque para Gigliotti Gigliotti se saca con una facilidad encima Kaiz se ha terminado se ha terminado el partido marca el final el señor Silvio Truco obligado con el pie el arquero Orión Benedetto Marcelo así la pelota para Marco Pérez que cagada se mandaron salva salva a Boca después de lo que hizo allí llega el cabezazo el rebote que amigo Boca pasados los 4 minutos de este segundo tiempo lo hizo el Beatri que bien le había picado y está habilitado Moche 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 si viene el segundo Moche Moche van a asistir rápidamente a Julián Velázquez que fue el hombre que salvó la segunda caída Mauche Beatri señoras y señores por allí aparece el jugador Chávez aquí viene el zurdazo esa pelota señoras y señores Buccarrazzi en el que la pelota controlada de manera notable el golón que cruza todo para que Viola sea el que ahora intente el zurdazo señoras y señores ah no lo vi estaba entretenido Beatri golazo go go hacia la izquierda Beatri va buscando posición recién va llegando la media luna la defensa de Racing se mete atrás y Beatri resuelve con una genitud vamos a ver otra vez la jugada del gol muy bueno lo de Sánchez Miño sensacional lo de Beatri llega Beatri Moche 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 aquí en la ciudad de Avellaneda en el estadio Juan Domingo Perón de la ciudad de Avellaneda y la ciudad de Avellaneda Gracias.